Para ti cáncer Ay nanita estamos en 5, 4, 3, 2, púngatelas Cuidado con caerte mi vida santa Porque andas todo medio turulato y turulata Cuidado con estarte lastimando las piernas Porque tú eres el clásico de que todo le pasa Todo le pasa cerrando al año Así es que se enferma del estómago, se cae Está como que diciendo ¿Qué pasa con esto? Bueno estás depurando, nada más que por favor Ten mucha precaución, cuidado con esos accidentes así de casa y demás Estate tranquilito, sereno moreno Y apapacha a la gente que te quiere Si no tienes parejita antes de que se acabe el conteo Tú darás un sí a esa persona, cáncer Elige lo que quieres ver, Canal Puebla